Ciudad de Pristila. Cuatro arzobispos tomaron el poder de las cuatro torres de piedra que había en esta ciudad. Cada una de estas torres tenía el poder de inundar totalmente este lugar. Solo tenían hasta la medianoche, así que, para atacar a los cuatro arzobispos al mismo tiempo, dividieron sus fuerzas. Y aquí estamos. Una boda que estaba saliendo mal había sido interrumpida. Reinhard no podía desempeinar su espada por alguna razón. Seguramente Reinhard no era digno de probar su filo. ¿Cómo se atrevieron a valorar a un ser perfecto como indigno? Reinhard estaba furioso. Utilizando su autoridad, Reinhard lanzó un ataque. Reinhard sujetó a Subaru y esquivó el ataque. Una pequeña brisa pasó junto a ellos, que al impactar contra una pared, destruyó esta pared. Emilia, quien estaba al costado de Reinhard, creó una espada de hielo y con esto le atacó. Pero Reinhard no recibió ningún daño. Es más, la espada se rompió. Al estar tan cerca, Reinhard fácilmente cogió del pescuezo a Emilia y comenzó a ahorcarle. Dijo que no se detendría a menos que Reinhard se ponga delante de él y reciba un golpe. Con Emilia estando en peligro, Reinhard no tenía opción. Reinhard se pone delante de Reinhard. Regulus aún seguía ahorcando a Emilia. No cumplió su palabra de soltarla. Parecía satisfecho y dijo, la muerte es lo único justo que nos llega a todos por igual. Eso te pasa por desafiarme. Pero Reinhard volvió a la vida. Sorprendiendo a todos, muy rápido se acercó a Regulus. Emilia, casi inconsciente, aprovechó para lanzarle una espada de hielo a Reinhard. Agarrando la espada, lanzó un gran ataque. Por la potencia de su ataque, el edificio se quedó sin techo. Quedaron escombros. La espada de hielo desapareció. Y Reinhard explica que revivió gracias a su protección divina del Fénix. Pero solo se podía utilizar una sola vez. Emilia había sido salvada. Y le dice a Reinhard que le sabía un poco mal que haya tenido que morir para salvarla. ¡Qué desgraciado! Desde los escombros, Regulus salió y no tenía ni un solo rasguño. Y estaba molesto porque, después de ser atacado así tan de repente, había sido excluido y olvidado totalmente. Reinhard ganaría tiempo mientras Subaru pensaba en cómo derrotarle. Reinhard, con una gran velocidad, usando las espadas hechas por Emilia, sujetando a Regulus para luego lanzarlo contra el suelo, contra el piso, contra el agua. Nada parecía hacerle daño. Incluso un dragón de agua mordió a Regulus, pero al hacerlo, quebró sus mandíbulas. ¿Qué clase de defensa era esta? Parecía que nada le afectaba. Ni siquiera su ropa se había mojado cuando fue lanzado al canal de agua de la ciudad de Pristila. Regulus lanzaba pequeños escombros. A la vista de una persona normal, esto sería totalmente inofensivo. Pero estos escombros destruían todo lo que tocaban. Hasta las pequeñas partículas de este ataque podrían ser letales. Aún así, Reinhard esquivó todo esto y logró acercarse a Regulus. Y justo cuando iba a atacar, de repente cayó al suelo. Sus rodillas, sus rodillas, ¿estaban destruidas? Regulus le lanzó una patada. Reinhard no tenía cómo salir de esta situación. Así es que lo único que se le ocurrió fue utilizar su espada aún en su funda para tratar de bloquear este ataque. La fuerza del impacto resultante del ataque mandó a Reinhard a volar muy lejos. Rodó por el piso y se estrelló contra la pared de un edificio. Regulus había utilizado su respiración para atacarle. Ricardo y Julius justo acaban de llegar a la Torre de Piedra. Julius parecía distraído y preocupado. Estaban a puertas de pelear contra un arzobispo del pecado de la bruja. Ricardo le pide que se concentre porque él le va a confiar su espalda. Y al entrar a la torre, a lo lejos ven una enorme luz. Era el ataque de Reinhard. Ellos también empezarían su pelea contra un arzobispo. Garfiel y Wilhelm también llegan a la otra torre. Pero se encuentran con una pared que tenía escrito con sangre. ¿En serio creían que me iba a quedar aquí quietita esperándoles? Idiotas. No había que pensarlo mucho. Lujuria había ido al ayuntamiento. Tendrían que volver. Pero entonces un enemigo apareció. Para evitar ser atacados por la espalda, Wilhelm decide quedarse reteniendo a este enemigo. Mientras Garfiel regresa al ayuntamiento. Y eso hicieron. Wilhelm y su oponente. Una pelea de espadachines que parecía una danza. En un momento Wilhelm bloquea un ataque dirigido a su cabeza. Empuja hacia arriba al enemigo. Para el aire. Esta era una oportunidad de asestar un buen golpe. Por la velocidad que la pelea iba, la capucha del enemigo se termina saliendo. Al volver a ver el rostro de su esposa, Wilhelm duda por un momento. Él ya sabía que este enemigo era su esposa. Pero aún así, duda. Un momento tan pequeño para cualquier otro enemigo no haría diferencia. Pero estaba contra Teresia Van Astria. Con su cuerpo aún en el aire, bloquea el ataque de Wilhelm. Gira su cuerpo y lanza una patada que lo hace retroceder bastante. Ahora esto sería más difícil. Garfiel corría a toda velocidad. Trató de usar el espejo mágico para intentar avisar al ayuntamiento. Que estaban en peligro, pero no contestaban. ¡Maldición! ¿Qué está pasando? Y algo lo golpea desde atrás. Un golpe por la espalda que lo estrella contra una pared. Garfiel se levanta e intenta defenderse, pero en un instante recibe un golpe en el abdomen. Garfiel vuelve a caer al suelo. Y desde ahí, mira que su oponente era Kurgan. Un héroe del imperio de Boyakia. En el tiempo que Garfiel estaba en el santuario, él leía libros sobre grandes hazañas, sobre grandes héroes. Y Kurgan fue uno de ellos. Miembro de una especie débil que era expulsada de sus tierras por otras razas. A causa de esto, siempre fueron nómadas. Hasta que Kurgan se alzó. Él y su gente fueron contra el señor de estas tierras y lograron acorralarlo. Ya tenían casi la victoria. Y para evitar derramar más sangre, llegaron a un acuerdo con el señor de estas tierras. Se le consideraba a Kurgan un héroe. Alguien que llevó a toda su especie a la gloria. Que esté aquí ahora contra Garfiel significaba que había sufrido la misma desgracia que la esposa de Wilhelm. Garfiel se levanta, se pone sus escudos listo para pelear y lanza un golpe con todo su poder. Kurgan, utilizando una de sus espadas, bloquea este golpe y con otra mano agarra la mano de Garfiel. Lo tenía. Empieza a tirarle golpes con gran violencia. La vista de Garfiel se torna roja por la sangre de su propio cuerpo. Lanza un gran golpe para rematar la sucesión de golpes que había asestado contra Garfiel. De un golpe fue expulsado hasta uno de los canales y Garfiel comenzó a hundirse en sus aguas. Otto se había encaminado para ir a recuperar el libro de la sabiduría que había dejado donde el restaurador. Otto no sabía por qué hacía esto. ¿Se había encariñado con sus compañeros? Ah, debería pedir un aumento. Caminando, de repente, mira unas siluetas. Pero una de ellas es la que llama su atención. Era el arzobispo de la glotonería. ¿Qué estaba haciendo aquí? Emilia y Subaru estaban escapando de la destrucción que Regulus provocaba. Reinhard probablemente estaría recuperándose del golpe que había sufrido. Regulus estaba centrifugando el cadáver de un dragón de agua. La sangre que se desprendía del cadáver del dragón salía como millones de diminutas balas destruyendo toda la zona. Lograron alejarse. Emilia convirtió el suelo en hielo y deslizándose, se alejaron de la destrucción. Hubo tiempo para que la pierna de Reinhard se recuperase y fuera otra vez contra Regulus. Reinhard se acercó y agarró de la pierna a este arzobispo. Con una gran velocidad lo puso delante del ataque de sangre que el propio arzobispo había provocado. Estas pequeñas gotas de sangre que parecían balas destruían todo lo que tocaban, pero al impactar contra Regulus parecía sangre normal. No había ningún daño. Subaru tenía un presentimiento. Le pidió a Reinhard que, si el corazón de Regulus latía, que lo verificara. Reinhard puso su autoridad en el aire que había respirado, dejándolo alrededor de él como si fueran una especie de minas aéreas. Reinhard se quedó atrapado. Solo podía ir de frente, pasar a través de Regulus. Eso le decía su instinto. Así que usó la funda de su espada y atacó el pecho de Regulus. Regulus no se movió nada y Reinhard no sintió ningún latido. Una patada es lanzada por Regulus. Otra vez, Reinhard intenta bloquear con su espada. Y otra vez, por la fuerza de impacto, sale disparado. Pero esta vez, pasa a través de las minas aéreas de Regulus, recibiendo mucho daño, estrellándose contra el suelo y rodando bastante lejos. Subaru y Emilia estuvieron de acuerdo que no había tiempo para preocuparse por él. Probablemente estaría bien. Subaru le preguntó a Emilia, ¿Cuando Regulus te ahorcó, sentiste algo? ¿Como calor o frío? Y Emilia le dice que, aunque estaba muriendo en ese momento, ella no sintió ningún tipo de temperatura proveniente de Regulus. Ni calor, ni frío, nada. Subaru dedujo que Regulus tenía un poder como de congelar su tiempo, haciéndolo invulnerable a la interacción de lo que le rodeaba. Regulus, que significaba pequeño rey, corazón de león. ¿Acaso era una pista? Un rey necesitaba súbditos y Regulus era el único que había traído personal innecesario. Tendrían que volver a donde las esposas de Regulus. Otto apareció en medio de los problemas. Felt y un escolta, Kiritaga y sus hombres. Frente a Raibatenkaitos, un arzobispo. ¿Habían salido a intentar ayudar por culpa del discurso de Subaru? Espera, ¿había dicho a Raibatenkaitos? Ese no era el nombre que antes había dado. ¿Acaso había más de un arzobispo de la glotonería? Raibatenkaitos dice que quería conocer al héroe que hizo la transmisión de antes. Así que Otto intenta ganar algo de tiempo. Le dice que lo conoce y que lo puede llevar hacia él, pero a cambio que no lastimara a nadie más. Pero fue en vano. Rai sintió que le estaban mirando con lástima. Saltó para atacar a Otto, así que él usó su lenguaje del alma y muchos dragones salieron del agua para atacar al arzobispo. No fue difícil convencerlos, pues gracias a la autoridad de Sirius, los dragones estaban algo impacientes. Otto solo tuvo que decir que el desastre en esta ciudad lo estaba causando aquel tipo. Si lo derrotan, todo volverá a la normalidad. Y los dragones atacaron. Felt y Kiritaga habían salido a ayudar por culpa del discurso de Subaru. Pero solo para toparse con el arzobispo de la glotonería, Felt había salido con un dispositivo mágico. Una especie de lanza. Era bastante poderosa, pero los requisitos para poder activarla eran bastante engorrosas. El arzobispo, que en teoría debería haber perecido peleando contra tantos dragones de agua, eliminó a todos. Los dragones de agua no cuentan como ni aperitivo para mi glotonería. No tenían a nadie presente aquí que fuera capaz de luchar contra Raibatenkaitos y salir vivo. Pero sí tenían a alguien que se estaba recuperando en el ayuntamiento. Así que le piden al más débil y al que mejor conoce esta ciudad que regrese al ayuntamiento. Que traiga a Beatriz. Tenía que llamarla. Ellos se encargarían de darle una oportunidad de salir de aquí. Aunque no le gustaba la idea ni a él ni a sus hombres, tenía que hacerlo si querían tener una oportunidad. Y salí corriendo. Raib quería evitar su escape así que lo sigue. Felt llama a su escolta y este, esperando no morir, se planta delante del arzobispo. Y como era de esperarse, Roy lo ataca con su daga. Pero, pero, la daga se rompe al intentar cortarle. Al ver esto, Roy retrocede. Habían logrado el escape de Kiritaga, pero aún así seguían en problemas. Hundiéndose en el canal de agua, Garfield trata trataba de curarse. Rendirse sería más fácil, pero no lo haría. Por alguna razón, Kurgan no iba a por él. Solo le miraba desde la superficie. Garfield sabía que esto no era como ser subestimado ni nada. Él mismo sabía que no estaba a la altura para luchar contra este oponente y eso lo enfurecía. Y Garfield tocó el fondo del canal de agua. Se impulsó con sus pies, salió del agua. De un salto, fue contra Kurgan. Intentó atacarle, pero un golpe estaba esperando su llegada. Sería fácil esquivar a un guerrero normal, pero este tenía ocho brazos. No sería tan fácil. Y aunque bloqueara con sus escudos, la fuerza del impacto era brutal. Y un golpe alcanza a Garfield, estrellándolo contra el adoquinado. En el suelo, a unos metros de Kurgan, Garfield pensaba que no estaba a la altura de este oponente y por qué estaba sufriendo todo esto. Tenía que pensar en cómo salir de esta situación. Entonces recordó las palabras de Ram. Le dijo que era un idiota. No ganaría una pelea usando su ingenio. Pensar demasiado las cosas no le servía. Su mejor y más peligrosa arma era en realidad su instinto. Y eso haría, pisando con fuerza el suelo con su protección divina. Hizo temblar el piso, levantó el suelo de donde estaba parado Kurgan y lo mandó a volar por los aires. Garfield sintió una oportunidad. Se acercó a Kurgan a una gran velocidad y le asestó un golpe. Entonces Kurgan, aún en el aire, acumuló fuerzas en sus brazos como si de un golpecito en la frente se tratase. Pero con los brazos impactó contra los escudos de Garfield que salió volando. Kurgan comenzó a tomarse en serio esta pelea. Fue a por él. Garfield, aún en el aire, por culpa del golpe, con una de sus manos logra tocar el suelo y con esto creó una pared de tierra. Kurgan arremetió contra esta pared destruyéndola y lanzó un ataque con su espada contra Garfield. A Garfield le faltaban varios dientes. Tenía que detener el ataque así que volvió la parte superior de su cuerpo en tigre y con esto mordió la espada de Kurgan destrozándola. Otro espadazo de Kurgan fue lanzado y chocó contra los escudos de Garfield. Se deslizó a través de él y logró cortar el abdomen de Garfield. Así que Garfield en su forma de tigre agarró a Kurgan y lo lanzó al canal de agua. Pero Kurgan con uno de sus brazos logra sujetar a Garfield. Así que los dos caen al agua. Ambos cuerpos comenzaron a hundirse. Aún así intercambiaban golpes. A Garfield comenzaba a faltarle el oxígeno. Kurgan parecía no necesitar respirar. A su mente vino morir así por falta de oxígeno. Comenzaba a quedarse inconsciente. Todo comenzaba a volverse oscuro. ¿Moriría así? Una corriente ajena al canal de agua sacó a Garfield del agua y lo puso a la orilla. Garfield comenzó a toser. Sacó el agua de su garganta y alguien lo llamó Jorge Osteiger. Subaru y Emilia se habían dividido. Con Emilia dirigiéndose a donde las esposas de Regulus Subaru trataría de ganar todo el tiempo que pudiese y cuando Emilia llega a esa iglesia se encuentra con todas sus esposas aún inmóviles por la anterior orden de Regulus y viéndolas les dice que ha venido a rescatarlas pero nadie se movía y sale una de las esposas que representaba a las demás. 184 Le dice que todas ellas no desobedecerán la orden de Regulus si lo hacen después morirían. Emilia sabía de lo que era capaz Regulus pero también sentía sentía que todas ellas gritaban en silencio por ayuda que alguien la salvase. Tenía que convencerlas les dice que pueden recuperar su vida podrían formar buenos recuerdos a partir de ahora que se permitan ser salvadas. Emilia y sus compañeros se encargarían pero para eso necesitaban que las que fueron forzadas a ser esposas de Regulus los apoyasen. parecía que 184 quería escuchar sus palabras pero le decía que no era justo que le muestren falsas esperanzas otra vez así que se tapaba las orejas y le decía que basta. Emilia le dice que había oportunidad de ganar y mirando a todas las esposas les pregunta ¿Hay alguien aquí que ame a Regulus? Todas las esposas comenzaron a decir que lo odiaban que era raro que nadie lo amaría que lo querían muerto que no era más que un espantoso loco. Se decidieron a aceptar la ayuda de Emilia. ¿Qué es lo que deberían hacer ahora? Pues descubrir cuál de las esposas tenía el corazón de León quizá había una que estaba aliada con Regulus Emilia no quería pensar eso así es que manda a sus espíritus a investigar y ellos se dan cuenta que la chica número 184 tenía una especie de doble latido su corazón sonaba raro y cuando la chica escucha esto de Emilia le dice que lo único que le daba fuerzas durante tanto tiempo era que sus cuerpos no habían sido mancillados por Regulus pero al parecer nunca fue así Regulus ya lo había hecho 184 agarró un vidrio del suelo se lo puso en el pecho dispuesta a acabar con su vida y si con esto obtenía algún tipo de venganza contra Regulus qué mejor y al pensarlo se da cuenta que es obvio que si ella muere el corazón de Regulus simplemente se pasaría a otra esposa y todas las demás esposas cogen vidrios del suelo dispuestas a quitarse sus vidas con tal de conseguir algún tipo de justicia venganza o lo que sea con tal de ayudar aunque sea entregando sus vidas para derrotar por fin a Regulus pero Emilia las detiene les dice que una muerte así sería bastante lenta y difícil sufrirían demasiado así es que respetando sus convicciones Emilia les dice que ella se encargaría todas las esposas presentes le dieron las gracias y Emilia lanzó una explosión de frío Subaru logró hacer tiempo provocando lo suficiente a Regulus para que este lo persiguiera y luego escapando de él y justo ahora Subaru estaba en el suelo fingiendo estar casi muerto por un corte en la frente y Regulus estaba burlando de él pues después de hablar tanto y de correr tanto terminar así aunque descubrió algo de su habilidad de corazón de león ¿de qué le servía eso ahora? Regulus creía que de verdad Subaru estaba a punto de morirse y Subaru se puso de pie como si nada lo había engañado Regulus quien estaba confundido comenzó a enojarse mucho y encima vio una explosión de magia en el lugar donde había dejado a sus esposas como ¿qué es lo que han hecho? Regulus se arremetió contra Subaru a una gran velocidad Subaru estaba muy cansado como para escapar entonces Emilia llega lanza un gran carámbano de hielo contra Regulus que lo saca volando así salvando a Subaru Regulus estaba furioso ¿cómo se habían atrevido a matar a sus esposas? ¿qué clase de horrible ser mata a las esposas de un hombre? eso decía Regulus pero era extraño el ataque de Emilia que se acababa de lanzar no había hecho ningún daño Regulus comenzó a decir que por ahora tendría que conformarse con esta mujer suela hasta que encuentre una esposa Emilia sintió que en su corazón había algo raro Regulus parecía feliz porque después de venir a ayudar a esta sucia mujer suela Subaru ahora tendría que matarla acorralados en esta situación Emilia parecía dispuesta a sacrificarse pero antes de eso Subaru le dice que tenía una idea y que quería intentar algo sería difícil pero podría funcionar y aceptando Emilia Subaru utiliza su mano oculta para buscar en el pecho de Emilia cualquier cosa extraña que encuentre y lo hizo encontró un parásito extraño junto al corazón de Emilia así que lo aplastó y ya estaba hecho Subaru cayó de rodillas al suelo y comenzó a toser sangre era el precio a pagar por usar esa habilidad Regulus no terminaba de entender qué es lo que estaba pasando ¿qué es lo que estarían haciendo? pero daba igual de todas maneras morirían o eso creía Regulus había bastantes charcas de agua por todo el lugar y Regulus estaba parado sobre uno sus pies comenzaron a mojarse Emilia se movió a una gran velocidad le dio una patada a Regulus y lo tiró al agua muy furioso Regulus intenta levantarse y salpicarle agua utilizando su autoridad pero por el dolor del golpe se tambalea y falla su ataque por mucho Emilia se crea un martillo de hielo y con esto comienza a golpear a Regulus quien se estrella en el suelo Regulus estaba muy furioso ¿cómo se atrevía? Emilia crea lanzas de hielo para terminar con esto los lanza violentamente contra Regulus este último ataque no le hizo nada a Regulus pues en el último momento logró activar su autoridad evitando totalmente todo el daño o eso parecía porque Regulus respiraba forzosamente tratando de recuperar el aliento al ya no tener esposas la carga por usar esta habilidad ahora iba directo a su cuerpo su corazón literalmente se detenía así es que no podría usarlo más de 5 segundos Regulus señaló con su mano a Subaru y a Emilia les dijo que no era digno no era justo un 2 contra 1 ¿acaso no les daba vergüenza? ¿y como caballero no debería estar delante? al escucharlo Subaru asintió esto debería ser un duelo 1 contra 1 debería pelear contra un caballero Reinhardt apareció por detrás con su espada aún envainada y aceptó el duelo se volvió a presentar al igual que hizo contra Elsa Regulus no contestó esto sabía que esto no estaba bien Regulus salió volando por un golpe de Reinhardt hasta arriba muy alto si tan solo hubiera ido en serio desde el inicio ¿qué clase de mala broma es esta? estando muy alto en el aire Reinhardt se apareció encima suyo Reinhardt dijo que normalmente no seguiría atacando a un oponente que ha perdido la voluntad de luchar pero esto no era un caso de esos esto no era una pelea normal le dio un golpe con la espada Regulus quien para defenderse activó su autoridad fue estrellado contra un canal de agua a causa de su autoridad se hundió más allá del agua atravesando la tierra a una gran velocidad seguiría hundiéndose mientras su autoridad aún esté activa pero por la carga en su corazón no podría aguantar más de 5 segundos comenzó a pensar recordó a un padre alcohólico esclavo de sus malos hábitos pero que de vez en cuando le traía regalos una madre que se quejaba sobre todo pero que luego siempre se disculpaba eran manos que miraban vorazmente la comida en su plato pero cuando hacía falta compartían lo suyo con él un país que los forzó a vivir en un pueblo pobre gobernantes incapaces de hacer bien su trabajo cuando Regulus obtuvo su autoridad se encargó de todos por atreverse a sentir lástima por él por creerse mejores por pisotear su existencia Regulus tuvo que desactivar su autoridad pues su corazón ya no podía aguantar más y por el impulso que tenía su cuerpo se aplastó con la tierra rompiéndole los huesos y destrozándole los órganos entonces recordó a Emilia era la hija de esa mujer que Petelgos quería y en ese momento pensó menos mal que no la maté sin saber esto ahora sí disfrutaré haciéndolo comenzó a escarbar con rabia hacia la superficie utilizando sus manos destrozándose hasta los huesos las uñas su mano terminó en una forma totalmente antinatural pero no importaba solo quería subir y matar a esos tres entonces sintió un líquido que no era sangre lo bebió que era venía de arriba tenía un gran sabor así es que comenzó a beber él no lo sabía pero era solo agua y barro y seguía bebiendo pero el agua no dejaba de venir se le comenzaron a llenar los pulmones de agua se estaba ahogando no tenía como escapar por la desesperación volvió a activar su autoridad pero después de cinco segundos necesitaba volver a respirar para volver a activar su autoridad estaba totalmente rodeado por agua así es que ya no podría hacerlo falló cardíaco y ahogamiento trató de gritar pero no emitió ningún sonido tampoco había quien lo escuche y así Regulus por fin murió la magia que congeló a las esposas de Regulus desapareció Subaru y Emily estaban sentados juntos ambos estaban muy agotados tanto que no podían ni extender una mano Reinhardt aún sin curar sus heridas ya se había ido a la siguiente zona de combate probablemente sus espíritus le curarían en el camino y no era como si los demás fueran débiles de hecho eran mucho más fuertes e inteligentes así que estarían bien Emily y Subaru lado o lado estaban sentados solo podían rezar mirando al cielo Subaru sintió que algo raro se metió en su cuerpo pero no dijo nada la batalla fue dura toda la zona estaba destruida pero pero no habían perdido a nadie y ya está yo quería ponerles algo más largo pero mi computadora solo aguanta videos de 10 minutos y eso es todo hasta el siguiente resumen bye bye y eso es todo y eso es todo